La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que los programas Producción para el Bienestar, Fertilizantes y Mejoramiento Genético han contribuido a mantener y ampliar el cultivo de cacao con prácticas sostenibles y materiales genéticos mejorados para su desarrollo, proceso y comercialización, afirmó el secretario Víctor Villalobos Arámbula. En el marco del Día Nacional del Cacao y Chocolate, el titular del asader informó que en los últimos dos años con los programas prioritarios se canalizaron 141.7 millones de pesos y se entregó fertilizante gratuito para ampliar el cultivo e implementar la producción de cacao de manera sostenible e incluyente en beneficio de productores y sus familias. Estas acciones permitieron responder positivamente al sector ante los imponderables climáticos y aumento de precios, plagas y enfermedades. Con la presencia del embajador de Costa de Marfil en México, Lee de Giroux Robert y representantes de la agroindustria expuso que ocupamos el décimo tercer lugar de producción de cacao con una superficie sembrada de más de 52.452 hectáreas, principalmente en Chiapas y Tabasco y con potencial de crecimiento en Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí. Resaltó que luego de años el cacao y el chocolate han sido distinguidos como embajadores de la región sur-sureste de México para el mundo con su alta calidad, proceso de elaboración y comercialización con una preferencia en los mercados internacionales. El embajador de Costa de Marfil en México, Lee de Giroux Robert, se pronunció por el fortalecimiento de lazos entre su gobierno y el nuestro para consolidar políticas públicas de fomento a la producción sostenible del cacao y garantizar un mejor bienestar social y económico a los productores y sus familias. Manifestó la conveniencia de promover alianzas entre las empresas y los productores con el fin de impulsar en los mercados un producto más sano y bajo en grasas para beneficio de la salud de los consumidores. Noticias TVT